Y si algo le faltaba a esta feria, era estar de cumpleaños. Hoy, Eloisa Cartonera cumple 20 años y Canal A, por supuesto, estuvo presente en su festejo. Estar en la Feria del Libro tiene un costo bastante alto que, bueno, nosotros no podíamos venir solos, digamos, y desde hace algunos años las editoriales empiezan a juntarse, las editoriales independientes, pequeñas. Un placer porque soy lectora también de la editorial, así que para mí formar parte de un catálogo con tantas escritoris que yo admiro y que he leído y también de lo que significa la carta para todas las escritoris, que venimos también de la FIA, que nacimos un poco ahí en ese contexto. Se llama Proyecto Sindicato, lo hice de la mano de Celeste Diegues, que es una poeta increíble que me abrió la cabeza también para poder contar, porque yo llegué a su taller con otra idea de qué era la poesía, contar, también fue un desafío estético contar una experiencia sindical en forma de poesía, porque podría haberlo hecho como crónica, como algo más noblado. Me interesa todo lo que tenga que ver con la existencia humana, ¿no? En una época escribía un poco más raro, más barroco, y conocí a Clara Moschietti, ella me llevó un poco por el camino de esta poesía más objetivista, creo que se llama, más simple y bueno, me encantó. En la feria también se brinda por los logros literarios, y allí estuvimos festejando, porque donde está la cultura está Canal A.